¿Qué es la serie que titulé Mejores? No hay otra forma de llegar a la experiencia de salvación si no es a través del oído. Pablo dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El oído espiritual es lo que nos permite llegar a la salvación. Pero además de eso, el oído espiritual es lo que garantiza que somos creyentes. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. El escuchar a Dios es la garantía de que somos sus ovejas, que somos parte de su rebaño, que somos parte de su familia. Cualquier padre quiere tener una buena comunicación con su hijo. Un buen padre quiere constantemente hablar con su hijo, charlar con su hijo. No solo escucharle, sino también aconsejarle. Bien, pues justamente esta es una de las facultades que Dios nos quiere dar para tener una buena relación con nosotros. Nos quiere permitir escuchar su voz. Pero además, el oído espiritual es muy importante para no equivocarnos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen en el camino correcto que yo le marco. Y cuando no escuchamos su voz, es fácil que nos equivoquemos. Es fácil que nos vayamos por el camino incorrecto. Por esto, es que el oído espiritual yo creo que es una de las facultades más importantes de la vida del creyente. Pero este sentido o esta facultad yo creo que es fácilmente atrofiable. Que fácilmente la perdemos o fácilmente se nos deteriora. Por eso el título, Mejora tu oído espiritual. Porque fácilmente se nos atrofia. Fácilmente perdemos audición. Es como la experiencia de ese marido que se fue al médico y le dijo Doctor, aprovechando que estoy en la consulta, quiero decirle que mi mujer está perdiendo el oído. Y no sé cómo tratar con ella. No sé qué puedo hacer para mantener la relación con ella bien y que ella me escuche. Y el médico le dijo Mira, lo más importante es que sepas a qué distancia ella te escucha bien. Entonces, lo primero que necesitas hacer es ver cuántos metros, a cuántos metros ella te escucha. Y para eso te vas para casa y cuando llegues a casa abre la puerta y empieza a hablar con ella. Cuando veas que no te responde, avanza un metro y le vuelves a hablar. Y si ves que no te responde, avanza otro metro y le vuelves a hablar hasta que ella te responda. Y el marido hizo eso, llegó a casa, abrió la puerta y le dijo Amor y amor nada. Así que avanzó un metro y dijo Amor y amor nada. Y volvió a avanzar otro metro y nada y nada y nada. Hasta que entró en la habitación donde estaba la mujer que estaba de espaldas. Le tocó el hombro y le dijo Amor. Y ella le dijo ¿Qué, qué, qué? Te llevo yendo desde que llegaste. Cada día estás más sordo. El oído espiritual lo perdemos y a veces ni nos damos cuenta. A veces perdemos el oído espiritual y ni nos damos cuenta. Y cuando perdemos esa facultad cometemos errores, incluso llegamos a hacer acusaciones injustas. Pensamos que es el otro el que está equivocado. Y por eso yo creo que es muy, muy importante mantener bien sano nuestro oído espiritual. Y vamos a ver cómo para el Señor Jesús la facultad de oír era algo muy importante. Y vamos a ir a un pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 4. Este es un libro que estamos leyendo, que estamos estudiando en el estudio bíblico de los jueves. Y de paso pues os animo a poder asistir a los jueves al estudio de la palabra de Dios, que es una de las formas de escuchar bien su voz. Y aquí vamos a ver en este pasaje, que es muy conocido, la parábola del sembrador. Es muy, muy conocido. Vamos a ver cómo podemos mejorar nuestro oído espiritual, nuestra capacidad de escuchar al Señor. Fijaros que empieza diciendo, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su enseñanza. Fijaros lo que les decía. Fijaros, esta parábola va a insistir constantemente en que debemos de oír. Debemos de afinar nuestro oído. Es lo que va a remarcar constantemente esta parábola. Después Jesús la va a explicar. Va a explicar lo que quiso decir. Y a través de la explicación va a decir, los que están en el camino son los que oyen. Y los que están entre pedregales son los que oyen. Constantemente esta parábola va a insistir en la necesidad de oír y de oír bien. Fijaros que hay cuatro o tres elementos que están destacados en esta parábola. El primero, el primer elemento, y Jesús es el que va a explicar lo que significa cada uno de estos elementos. El primero es el sembrador. Y el sembrador es el que esparce la palabra de Dios. Y con este no encontramos ningún problema. El segundo elemento es la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Y con este elemento tampoco va a haber problema. El tercer elemento es la tierra. Las cuatro diferentes calidades de tierra. Y aquí es donde Jesús va a decir que está el problema. Los cuatro estilos de terreno, las cuatro calidades de terreno, son cuatro formas de escuchar. Cuatro actitudes de escuchar la palabra de Dios. Y el problema no está en el que siembra la palabra. El problema no está en la semilla, no está en la palabra. El problema que Jesús va a derimir o que va a explicar está en la forma en la que escuchamos la palabra. Así que lo que vamos a ver es qué es lo que nos impide o qué es lo que no nos permite escuchar bien la palabra de Dios y llevar fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Así que Jesús mismo va a explicar cada uno de los elementos que componen esta palabra. Y primeramente él se va a referir al terreno junto al camino. Y Jesús va a decir que este terreno representa corazones endurecidos. La semilla que se esparce y cae en el camino es la palabra de Dios que llega a corazones que están endurecidos. El terreno del camino, todos os lo podéis imaginar, es el terreno pisado. Es el terreno que pisan una y otra vez los agricultores para llegar al campo y echar la semilla y cosechar el fruto. Ese camino está pisado y esa tierra está endurecida, de manera que cuando cae la semilla en ella no penetra la tierra, sino que se queda en la superficie. Y como está en el exterior, está en la superficie, rápidamente las aves vienen y se comen esa semilla. Así que ese terreno tiene que ver con corazones endurecidos, tiene que ver con corazones insensibles a la palabra de Dios. Tiene que ver con corazones impermeables a la palabra de Dios. Tiene que ver con corazones indiferentes a la palabra de Dios. Son corazones que no se abren, que están endurecidos, que la palabra siempre queda afuera, queda en el exterior. Son corazones que no valoran la palabra de Dios. Son corazones que no tienen ningún interés en la palabra de Dios. Esos son los corazones endurecidos. Que escuchan la palabra pero no se abren a ella, no tienen ningún interés en ella. Escuchan como el que oye llover. Ahora, ¿por qué nuestro corazón se endurece? ¿Por qué nuestro corazón se vuelve insensible? Yo creo que nos endurecemos y nos volvemos insensibles, primero porque ignoramos el obrar de Dios. Ignoramos como obra Dios. Y por eso nos manifestamos indiferentes al hablar de Dios. Por eso nos mostramos desinteresados en escuchar a Dios. Porque ignoramos como Él obra. ¿Sabes? Siempre digo que Dios cuando quiere obrar, Él no hace. Él dice. Y es por eso que vamos a encontrar constantemente a Jesús. Obrando en las personas, ¿cómo? A través de la palabra. Él habló la palabra y el enfermo fue sanado. Él habló la palabra y el endemoniado fue liberado. Él habló la palabra y el discípulo recibió vocación y recibió misión. Le dijo, ven y sígueme. El obrar de Dios siempre está mediado por su palabra. Todo lo que Dios quiere hacer en ti, si tú necesitas que Dios obre en ti, Dios lo va a hacer por medio de su palabra. Pero muchas veces ignoramos esto. Y es por eso que le podemos dar importancia a cualquier otro momento del culto. Pero luego viene el momento de la palabra y decimos, wow, ahora vamos a soportar esto. La palabra es lo que trae el obrar de Dios a nuestras vidas. La salvación, quizás lo más importante que Dios quiere hacer en nosotros. Darnos salvación, perdón de nuestros pecados, reconciliarnos con Dios. ¿Cómo trae esta obra Dios a nuestra vida? ¿A través de qué? A través del Evangelio de la Buena Noticia, a través de su palabra. Por eso necesitamos entender que la palabra de Dios es lo más importante de Dios para nuestra vida. Segundo, nos endurecemos por arrogancia. Nos endurecemos porque creemos que no necesitamos que Dios nos diga nada. Nos endurecemos porque creemos que ya nos sabemos manejar, que ya sabemos el camino que debemos de seguir y ahora ya somos adultos espirituales, ya somos maduros espirituales, ahora ya no necesitamos pararnos y prestar atención, ahora ya no necesitamos tener expectativa frente a la palabra de Dios porque nosotros ya sabemos el ABC de la vida cristiana, ahora ya nosotros sabemos conducirnos. Pero, ¿sabes? Salomón dijo, hay caminos que al hombre le parecen justos, correctos. Hay caminos que seguimos con muy buena voluntad, que nos parecen los caminos más acertados, pero su fin es camino de muerte. Por eso, por eso necesitamos escuchar siempre a Dios. Porque si seguimos nuestro propio consejo en muchas ocasiones podemos acabar muy mal. Y lo tercero que nos lleva a endurecernos es el dolor. Vivimos en una sociedad o en un mundo caído donde todo es imperfecto. Todo está dañado, todo está roto. Nosotros somos seres humanos rotos. Y eso hace que nuestras relaciones sean defectuosas. Y que en las relaciones los unos con los otros nos dañemos y nos dañemos los unos a los otros. Y ahora cuando nosotros nos dañamos con alguien, lo que solemos hacer es trasladar la culpa de esa persona a Dios. Me dañó un hermano, me hirió un hermano, él es culpable de haberme hecho daño, pero en el paso del tiempo vamos trasladándole la culpa de ese hermano a Dios. Y ese dolor que nos lleva a trasladar la culpa de ese que nos hirió a Dios, nos lleva al final a distanciarnos de Dios y a dejar de oírle. A endurecernos y a no querer saber nada de Dios y a dejar de escucharle. Fijaros lo que dice Santiago. Por esto, despojaos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que podáis recibir con humildad la arrogancia, ¿verdad? Nos impide escuchar a Dios. Pero es la humildad, es lo que tenemos que desplegar para poder recibir la palabra de Dios que ha sido sembrada en nosotros, la cual tiene poder. El poder de Dios está en su palabra para salvarnos la vida. Si algo nos enseña este terreno es que debemos de despojarnos de toda maldad. Debemos de despojarnos del rencor y del resentimiento. Debemos de ser humildes y debemos de reconocer que en la palabra de Dios está su poder para salvarnos la vida. El siguiente terreno es el terreno que es un terreno pedregoso. Y fijaros que Jesús dice que en ese terreno la semilla cae y brota rápidamente. Pero igual que brota rápidamente, se seca rápidamente. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Las raíces son muy importantes para la planta porque le permiten llegar hasta la humedad, hasta el agua y traer todos los nutrientes a la semilla para que la semilla brote. Pero las piedras no permiten que las semillas echen esas raíces hasta donde está el agua, hasta donde está la humedad y puedan alimentar esa semilla y la semilla puede abrotar. Ahora, ese terreno parece aparentemente que produce fruto porque la semilla cae y brota rápidamente y parece que está muy alegre por haber recibido la semilla, la palabra de Dios. Pero igual que brota rápidamente, rápidamente desaparece porque no tiene profundidad, porque no tiene raíces. Raíces que alimenten y nutran la semilla para que la semilla lleve fruto. ¿Sabes? Este terreno representa a los creyentes emocionales. Que les encanta venir al culto el domingo, que les encanta la reunión, que les encanta la música, que les encanta el café bar, que les encanta el ambiente que se genera, que les encanta que leamos las promesas de Dios, que se emocionan cuando se habla del poder de Dios, que dicen amén, pero no profundizan, pero no profundizan en esa palabra que escucharon. Que se emocionan con las promesas, pero nunca se preocupan de si las promesas tienen premisas. Nunca entienden que las promesas que escuchan, para que se cumplan, hay que tener en cuenta las premisas. Son creyentes que se emocionan cuando se habla del poder de Dios, pero que se vienen abajo cuando empiezan a experimentar la persecución. ¿Por qué? Porque no entienden que el poder de Dios es para soportar y atravesar las dificultades y las adversidades. Por eso estos creyentes se emocionan y de repente parecen que están llevando frutos porque están muy contentos el domingo, porque celebraron todo, porque dijeron amén a todo. Pero el lunes, cuando ven que la promesa no se cumple de forma inmediata, que la promesa tarda, cuando el lunes ven que en lugar de tener victorias lo que tienen son batallas, entonces se vienen abajo y dejan de seguir el camino del Señor. Esto es lo que Jesús dijo acerca de este terreno, que cuando aparece la persecución por causa de la palabra, entonces abandonan el camino, entonces abandonan la palabra. ¿Qué es lo que nos enseña este terreno? Este terreno nos va a enseñar la necesidad de echar raíces, de desarrollar raíces en nuestra vida. Las raíces de nuestra vida, las raíces espirituales, se desarrollan en el tiempo a solas con Dios. Nuestro tiempo a solas con Dios nos permite profundizar en el Señor y fortalecernos y nutrirnos espiritualmente. Esa es la forma de echar raíces. Además, pensar, las raíces se desarrollan en un lugar que no vemos. Se desarrollan debajo de la tierra, donde no está visible. Es ahí donde nosotros echamos raíces, donde nosotros podemos profundizar. Y necesitamos, para echar raíces, tener un tiempo a solas con Dios, donde nos empapemos del agua de su presencia. Tenemos que desarrollar nuestra vida a solas con Dios, donde hablemos con Él, donde oremos, donde no solamente le pidamos, sino que también le preguntemos. También le presentemos las dificultades que estamos viviendo y le preguntemos, Señor, ¿cómo puedo enfrentarlas? ¿Cómo puedo atravesarlas? ¿Qué respuesta me das? Nuestras oraciones son oraciones normalmente a la carrera, donde le presentamos a Dios la lista de la compra. Pero para echar raíces necesitamos desarrollar una conversación, no un monólogo. Tenemos que presentarle a Él nuestras quejas, nuestras demandas, y estar tiempo escuchando Su voz. Fíjate lo que dice este texto en Abacuc, que a mí me encanta. Subiré a mi torre de vigilancia, a mi lugar solitario, y allí estaré, allí montaré guardia, y allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responde a mi queja. A solas con Dios. Esperamos que Él nos hable, esperamos que Él nos responda, esperamos que Él traiga una palabra fresca a nuestra vida. En nuestro tiempo a solas con Dios. Necesitamos leer y estudiar la palabra. En nuestro tiempo a solas necesitamos repasar lo que Dios nos ha dicho. Pero si queremos echar raíces, necesitamos dedicarle tiempo a nuestra experiencia a solas con Dios. Sabes, las raíces no solo se echan a solas, las raíces también se cultivan teniendo comunión los unos con los otros. Esta semana estaba pensando en el mensaje y venía a mi mente unos árboles que no sé cuántos conocéis, los árboles de secuoyas. Son los árboles más longevos del mundo, llegan a cumplir hasta los 1200, 1800 años. Son los árboles más altos que existen en la naturaleza, llegan a alcanzar hasta los 115 metros de altura. son considerados los seres vivos más altos del planeta. Y sabes, el secreto de su altura no está en la profundidad de sus raíces. El secreto de su altura está en que ellos crecen en grupo. Ellos crecen en grupo y sus raíces las entrelazan los unos con los otros. Y es esa forma de crecer, entrelazados los unos con los otros, que les permite crecer y crecer y crecer. Y no venirse abajo ante las tormentas y ante las inclemencias de la naturaleza. Echamos raíces cuando crecemos en grupo. Echamos raíces cuando nos apoyamos los unos en los otros. Es por eso que como iglesia ponemos tanto, tanto énfasis y aconsejamos que todos los creyentes encuentren un grupo pequeño en el que integrarse y en el que interactuar. Porque eso nos permite seguir nuestro desarrollo, seguir nuestro crecimiento. Y eso nos permite mantenernos fuertes frente a las diferentes tormentas que nos toca atravesar. Fíjate lo que dice aquí Pablo. Hay muchos pasajes, ¿verdad? Pero uno de ellos es que habite en vosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruíos y aconsejaos unos a otros con toda sabiduría, cantando himnos, salmos y canciones espirituales a Dios con gratitud en vuestro corazón. En los grupos pequeños esto es lo que hacemos. En los grupos pequeños nos instruimos, nos exhortamos los unos a los otros. Cantamos juntos a Dios. Y a través de toda esa experiencia nos alentamos los unos a los otros. Esta semana me llegaron varios testimonios de varios grupos. Uno de ellos decía, mira, cuando llego al grupo pequeño, llego hecho polvo. Llego que no tengo ganas de venir. Llego cansado, llego agotado, pero salgo de él, salgo inspirado, salgo fortalecido. Otra hermana me decía, mira, yo llegué al grupo con mis problemas y con esto, y de repente una hermana traía una canción. Y dijo, quiero poner esta canción. Y cuando escuché aquella canción, la canción fue un bálsamo en mi herida. Cuando nos reunimos, cuando formamos parte de esos grupos pequeños, compartimos los unos con los otros, y de repente Dios empieza a usar al hermano para hablar conmigo. Por eso es tan importante las raíces. Esas raíces que echamos en nuestro tiempo a solas con Dios, pero esas raíces que echamos cuando formamos parte de un grupo pequeño y ahí interactuamos y nos exhortamos los unos a los otros. Bien, Jesús relató también un terreno, un tercer terreno, que eran los espinos, la semilla que cayó entre espinos, las malas hierbas. Y esto representa los corazones ocupados, demasiado ocupados. Fíjate que los espinos son esas malas hierbas que no valen para nada. Pero que justamente crecen alrededor de la planta noble y le roban su energía y le roban sus recursos. Las malas hierbas no tienen ninguna utilidad. No valen para nada. No sé cuántos toman infusiones de mala hierba. No valen para nada. Pero lo que hacen es quitar los recursos que necesita la planta noble para llevar fruto. Y Jesús se refirió a estas malas hierbas. Y Él dijo que las malas hierbas que nos roban los recursos que necesitamos para responder a la palabra de Dios son las preocupaciones. Las preocupaciones no valen de nada. Las preocupaciones no producen ningún fruto en nuestra vida. Todo lo contrario. Nos roban la energía para atender la palabra de Dios. Estamos aquí presentes en el culto llenos de preocupaciones y por tener todas esas preocupaciones en la cabeza no solucionamos nada. Lo único que hacemos es perder nuestra energía mental para escuchar la palabra de Dios. Jesús dijo no os preocupéis no os preocupéis por el día de mañana porque ¿quién por mucho preocuparse le puede añadir un solo día de vida? a su historia. Las preocupaciones no valen de nada. Son inútiles. Lo único que hacen es robarnos la energía para responder a la palabra. Pero Él dijo que no solo las preocupaciones son malas hierbas sino también el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas también son malas hierbas que nos mantienen ocupados en cosas inútiles y que nos roban los recursos para servir al Señor. Alguien dijo que vivimos trabajando para ganar dinero con el fin de comprarnos cosas cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos. Vivimos ocupados buscando riquezas que no necesitamos que son inútiles ¿cuánta gente pasó por el Black Friday este fin de semana para qué? Para comprar cosas que no les van a valer que las van a tener arrinconadas pero en eso vivimos dedicados a acumular cosas a ganar dinero para tener más cosas cosas que no necesitamos yo diría que no la mitad de las cosas que compramos no las necesitamos pero ahí vivimos ocupados en todo eso y cuando cuando nos piden que hagamos algo cuando la palabra nos pone carga por algo cuando Dios nos llama a hacer algo no tenemos tiempo ¿por qué? porque tenemos que ganar dinero para comprar cosas que no necesitamos el engaño de las riquezas nos mantiene ocupados ¿verdad? y por último los placeres de la vida y no está mal tener ciertos placeres Dios creó en los placeres pero hoy por hoy todo se trata de entretenimiento todo se trata de placer y uno vive enredado en eso y no tiene tiempo para orar no tiene tiempo para leer la palabra no tiene tiempo para venir al estudio bíblico no tiene tiempo para servir en la iglesia ¿por qué? porque tiene que revisar las redes porque tiene que actualizar sus redes porque tiene que ver una serie porque tiene que relajarse porque tiene que irse al spa el domingo yo no puedo venir al culto porque tengo que ir a la playa con mi familia y todos son placeres que nos roban los recursos el tiempo el dinero la energía que necesitamos para responder a la palabra de Dios fíjate lo que le dijo Jesús a Marta cuando le reprochó Marta a Jesús que María se había sentado a los pies a escuchar su palabra y Jesús le dijo Marta Marta estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero sólo una es necesaria sólo hay una Marta sólo hay una que realmente necesitas sólo hay una que sacia tu necesidad real y es la que ha escogido María sentarse a mis pies y escuchar mi palabra eso es lo que necesitamos eso es lo que necesitamos priorizar el escucharle a él porque eso es lo que trae a nuestra vida lo que nuestra vida necesita por último el último terreno que menciona la parábola es la buena tierra y la buena tierra representa corazones receptivos y fíjate porque yo creo que esta buena tierra nos enseña cómo cómo podemos escuchar la voz de Dios cómo debemos de escuchar la palabra Jesús dijo pero otros son como lo sembrado en buen terreno porque oyen la palabra la aceptan y producen fruto oyen aceptan y producen si tú quieres escuchar a Dios lo primero que tienes que hacer es oír lo primero que tienes que hacer es venir abierto y a oír venir expectante ante lo que Dios tiene para ti venir con ganas de escuchar a Dios para qué venimos para vernos los unos con los otros está bien para qué venimos para ver qué canciones se cantan está muy bien para qué venimos para tener ese tiempo social está bien pero lo importante si tú quieres oír tienes que venir expectante anhelando que Dios te hable tienes que venir a oír y a oír para ti no a oír para el vecino porque muchas veces la gente viene y escucha la palabra y dice ay qué bonita palabra me alegro de que este está aquí ay qué palabra más bonita qué pena que este no vino viene con un corazón lleno de generosidad dispuestos a oír a oír para el vecino pero observa esto cuando el sembrador quiere cosechar en el campo del vecino él no va a sembrar en tu campo ¿sabes dónde va a sembrar? en el campo del vecino la palabra que Dios siembra en ti es para ti no para el vecino no te equivoques tenemos que venir dispuestos a oír y a oír lo que Dios tiene que decirnos a nosotros de forma individual y de forma personal dispuestos a escuchar su voz lo siguiente que nos enseña este texto es que debemos de aceptar lo que Dios nos diga no negociar aceptar lo que Dios quiere comunicarnos nos guste o no nos guste Dios nos va a hablar no que no lo que nosotros queremos escuchar Dios nos va a hablar lo que necesitamos escuchar y si quieres escuchar a Dios tienes que venir dispuesto a aceptar lo que Él te diga no a negociar con ello Jesús dijo el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta el que esté dispuesto muchas veces venimos predispuestos a escuchar cualquier palabra y consejo de hombres predispuestos para escuchar lo que yo deseo escuchar pero no venimos dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros cuando venimos dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiera decir entonces vamos vamos a recibir la palabra de Dios y por último si queremos si queremos realmente escuchar a Dios necesitamos perseverar hasta producir fruto perseverar en lo que Él nos diga hasta producir fruto mucha gente piensa que cuando Dios te habla inmediatamente eso va a producir resultado pero no es así Jesús enseñó que la semilla se sembraba y que entre la siembra y la cosecha hay un tiempo hay un tiempo en el que la semilla tiene que brotar tiene que crecer tiene que desarrollarse y por último lleva fruto es más después de esta parábola Jesús va a contar la parábola de la semilla que crece y Él va a decir que el reino de Dios es como un sembrador que siembra la semilla va y se acuesta se acuesta ¿por qué? porque hay que esperar a que la semilla crezca y entonces dice y la semilla de por sí va a echar raíces y luego va a brotar va a echar el tallo y por último va a crecer y va a llevar fruto pero no es inmediato es un proceso es un proceso a través del cual la semilla se va desarrollando y va creciendo en nuestra vida hasta producir fruto y nosotros si queremos que esa palabra que escuchamos produzca en nosotros tenemos que estar dispuestos a perseverar durante el proceso hay gente que quiere que todo sea inmediato hoy vivimos en la sociedad de la inmediatez queremos que hoy nos hable el Señor y mañana nuestra vida esté completamente cambiada queremos que hoy Dios nos hable de que Él va a restaurar a nuestra familia y queremos que mañana nuestra familia parezca sana queremos que Dios nos hable acerca de la obra que Él va a hacer en nuestro matrimonio y queremos que mañana nuestro matrimonio sea un matrimonio totalmente diferente queremos que Dios nos hable acerca de un ministerio al que Él nos llama y mañana empecemos ese ministerio que impacta a las naciones pero la cosa no es así Dios te habla y ahora tú perseveras en esa palabra y ahora tú te mantienes día tras día en esa palabra y poco a poco el proceso se va produciendo y poco a poco tu vida va cambiando y poco a poco tu ministerio va floreciendo pero es en la medida que tú perseveres en la palabra que Dios te ha hablado me encanta como acaba esta historia Jesús termina las parábolas estaba hablándoles desde una barca a las multitudes en esa barca estaba con sus discípulos cuando termina las parábolas Él le dice a sus discípulos pasemos al otro lado el sembrador es el que siembra la palabra Jesús le dijo a sus discípulos pasemos al otro lado le sembró la palabra y seguidamente ¿sabéis lo que hizo? se echó a dormir en la barca porque el reino de Dios es como el sembrador que siembra y se va a dormir los discípulos recibieron aquella orden aquella palabra y empezaron a cruzar al otro lado empezaron a cruzar hacia Gadara donde era necesario que Jesús fuera a sembrar la palabra pero en medio del lago cuando ellos estaban viviendo en la palabra que Dios les había hablado cuando ellos estaban siguiendo la palabra que Dios les había hablado en medio del lago se desata una tormenta una tormenta tan grande tan fuerte que ellos piensan que van a perder la vida cuando estamos siguiendo la palabra de Dios lo normal lo normal es que se desaten tormentas en nuestra vida cuando estamos viviendo por la palabra de Dios las cosas a veces no mejoran sino que empeoran la tormenta se desató a tal punto que ellos empezaron a pensar que perecían que la barca se hundía que la palabra no se cumplía y tuvieron que despertar a Jesús y le dijeron maestro no te importa que perecemos despiértate mira que aquí nos vamos a pique llegan tormentas a tu vida cuando sigues la palabra de Dios llegarán tormentas si tú quieres cruzar al otro lado si tú no te quedas cómodo donde estás si tú quieres seguir llevando fruto para el Señor si tú quieres seguir llevando la palabra de Dios no te preocupes las tormentas van a llegar las tormentas se van a desatar maestro no te importa que perecemos Jesús se levantó y él dijo a la tormenta calla calla en mudece y la tormenta se calmó y la paz llegó al corazón de aquellos discípulos cuando sigues la palabra la tormenta se desata pero quiero decirte algo la palabra te defiende la palabra te guarda la palabra de Dios te calma la palabra de Dios te da victoria la palabra de Dios trae la paz que tú necesitas a tu corazón tú no tienes que defender la palabra la palabra te va a defender a ti estás viviendo estás viviendo una tormenta estás viviendo una lucha estás viviendo una experiencia que te hace pensar que vas a sucumbir que no vas a soportar lo que necesitas es escuchar una palabra de Dios lo que necesitas es volver a la palabra de Dios lo que necesitas es recordar lo que Dios te dijo pasa al otro lado ten confianza en lo que él te dijo si te dijo vete al otro lado tú no te vas a hundir tú vas a llegar allí vamos a terminar te voy a pedir que te pongas en pie y yo creo que hay gente aquí que está enfrentando tormentas que está enfrentando dificultades y en medio de tu dificultad en medio de tu lucha en medio de tu tormenta lo que tú necesitas es que Dios te hable lo que tú necesitas es escuchar su voz ahí donde estás te voy a pedir que inclines tu cabeza y si tú estás enfrentando una situación difícil háblale a Dios y dile Señor tú sabes cómo me encuentro cómo estoy tú sabes a lo que me estoy enfrentando y yo lo que necesito es que tú traigas paz a mi vida traigas paz a mi corazón y entiendo que eso tú lo quieres hacer a través de tu palabra porque es tu palabra la que tiene el poder el poder para hacerme descansar el poder para darme seguridad el poder para darme confianza Señor yo te quiero pedir que tú me puedas hablar te quiero pedir que tú me ayudes a escuchar tu voz te quiero pedir que tú me des sensibilidad en el oído para escucharte hablar para poder discernir lo que tú me quieres decir Señor Padre en el nombre de Jesús yo quiero orar por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí te quiero pedir oh mi Dios que tú puedas ungir sus oídos espirituales para que ellos puedan discernir lo que tú quieres decirle a cada uno de ellos Padre yo te quiero rogar que tú les puedas hablar como sólo tú hablas Señor es tu palabra lo que a nosotros nos bendice porque cada vez que tú hablas de nosotros hablas bien y yo oro Padre para que cada uno de mis hermanos hoy pueda salir de aquí bendecido por ti escuchando tu voz en lo más profundo de sus corazones te quiero pedir Padre que si hay alguno que está zozobrando que está a punto de bajarse de la barca si hay alguno mi Dios que está sintiendo que que la palabra que tú le hablaste es demasiado difícil yo oro porque tú les ayudes dándoles fuerzas para perseverar en ella y oro Padre para que tú le puedas decir hoy calla y enmudece a cada una de las tormentas que mis hermanos están experimentando lo pido Padre en el nombre de Jesús y te doy gracias porque tú eres un Dios vivo un Dios que nos hablas y que envías tu palabra para sanarnos gracias en el nombre de Jesús amén yo aún te animo que si tú necesitas oración porque estás enfrentando alguna tormenta aquí va a estar el grupo de intercesión ellos pueden orar y ellos pueden clamar por ti para que Dios traiga paz en medio de tu tormenta Amén Amén